A ver copita, ahí está, vean la imagen de Glenis Hernández, vean cómo levanta el dedo con esa señora obscena, Rosario fue la campeona de oro, ella es la campeona del mundo, la peleó con Rosario que no estaba bien preparada, pero esta cubanita, Glenis Hernández, es una vergüenza, bueno, por esa grosería le costó caro, porque fue precisamente en estas imágenes que estamos viendo cuando gana la de oro, y bueno, la cubana hace una señal ahí realmente reprobable, ¿no? ¿Cómo le decían? ¿La Britney señal? Ahí está, vean ustedes con el dedito haciendo esa grosería, pues te vas a guardar un añito allá en la isla, mi querida Glenis Hernández, lamentablemente, bueno, gracias Jerry, nos vamos, Steelers y Titans, ganamos los Steelers 27-24. Alex, saludos, saludos a Reina. Gracias, soy Tito Echeverry, quédense con la señal de Bajío TV.